Una de las formas de estudiar formación planetaria es estudiar las componentes que eventualmente forman los planetas. Al estudiar las perturbaciones de las estrellas con mayor precisión, uno puede inferir muchas propiedades de los planetas que están orbitando esas estrellas. Comienza un segundo día de conferencias aquí en Antofagasta de la LARIM, la reunión latinoamericana de la Unión Astronómica Internacional. Así que veremos a quién puedo entrevistar hoy día, que nos cuente su investigación en pocos minutos. Bueno, aquí estoy con Laura, quien estudia discos de formación planetaria, ¿no es cierto? Sí, sí, a eso me dedico. Y la idea entonces es que nos cuente su investigación en pocos minutos. Ok, vamos a ver. ¿Difícil o no? Yo creo. Vamos a ver cómo sale. Hola, mi nombre es Laura Pérez, soy astrónoma de la Universidad de Chile, académica del Departamento de Astronomía y me dedico a estudiar formación planetaria. Una de las formas de estudiar formación planetaria es estudiar las componentes que eventualmente forman los planetas. Y una de esas es la componente sólida, granitos de polvo en los lugares donde están formando estrellas jóvenes y el material con el que eventualmente van a formar planetas gigantes como gas. Y entonces para eso, como ese material está tan frío, en general usamos telescopios que trazan y que son capaces de ver material frío como alma. Y nos dedicamos a tratar de obtener las mejores imágenes que ven hasta los detalles más finos. Por ejemplo, la distancia entre la Tierra y el Sol. Podemos llegar a ver esos detalles finos, pero en estrellas y en lugares donde se están formando planetas que no son nuestro sistema solar. A mí lo que me gusta de Lerim es que es un lugar donde hay mucha gente joven. Me parece súper importante presentar este tipo de resultados porque gran parte de ellos son hechos desde acá en Chile. Me gusta poder transmitir esto, pero a distintas generaciones. La charla fue un review de todo lo que sabemos en el campo del tema de formación planetaria usando alma con discos protoplanetarios. Y en particular hablé del trabajo de mi grupo en un survey grande de alma, en un proyecto grande de alma. En que hemos visto que en estos discos está lleno de sus estructuras, anillos, brazos espirales. Y todo esto nos indica que formación planetaria está probablemente ocurriendo en estos objetos. Una de las cosas que hemos hecho acá desde Chile ha sido estudiar la complementariedad entre observaciones de alma y otros telescopios. Tratando de ver que con una parte tú puedes estudiar donde realmente están pasando las cosas del proceso de formación. Mientras en otra vez el efecto de este proceso de formación. Y esa es la complementariedad entre alma y observaciones en longitudes de onda corta, por ejemplo. Mi nombre es Maximiliano Moyano. Yo soy astrónomo y trabajo actualmente en el Instituto de Astronomía de la Universidad Católica del Norte, acá en Antofagasta. Mi investigación se basa principalmente en planetas extrasolares, que son aquellos objetos que orbitan otras estrellas distintas al Sol, que están en otros sistemas planetarios. Mi motivación principal es encontrar un análogo a nosotros por allá afuera en el universo. Ahora principalmente lo que se hace es estudiar las estrellas, las mamás de los planetas. Entonces las mamás de los planetas, las estrellas, sufren perturbaciones debido a la presencia del planeta. Entonces, poco a poco, al estudiar las perturbaciones de las estrellas con mayor precisión, uno puede inferir muchas propiedades de los planetas que están orbitando esas estrellas. Es muy difícil, entonces uno requiere mucha estabilidad. Cada vez uno necesita telescopios mucho más grandes, en tamaño de diámetro y mucho más sensibles. Los instrumentos que permiten medir estos efectos tienen que estar estabilizados al máximo en temperatura, en presión. Pero se está logrando, se está logrando. Cada día se están desarrollando mejores instrumentos. Por ejemplo, en el observatorio de la silla de la ESO está el espectrógrafo HARPS, que es uno de los mejores del mundo. Hace poco llegó expreso acá a Paranal. De hecho, ya se está llegando al límite en el cual se están viendo señales de las estrellas que eran muy pequeñas para detectar con los tres copios que existían antes. Y esas señales de las estrellas están perturbando nuestro estudio de los planetas. La mayoría de los planetas más pequeños producen señales que mueve la estrella en unos pocos metros por segundo. Ya si tú bajas ese régimen y la estrella se mueve centímetros por segundo, o sea, se está moviendo poquito, la estrella misma también produce señales. Entonces, es un campo todavía abierto a las especulaciones. Es muy difícil todavía estudiar algunas cosas, pero se está llegando ahí. Así que yo soy positivo en que la siguiente generación de telescopios que vienen, por ejemplo, el James Webb Space Telescope en el espacio, o por ejemplo, el Extremely Large Telescope acá en Antofagasta, van a poder pasar esa barrera y ya responder a preguntas mucho más fundamentales. Por ejemplo, ¿este planeta de tipo terrestre podrá tener agua? ¿Podrá tener las condiciones para la vida? ¿Nos podremos ir allá algún día? Oye, ¿estuvo muy difícil? Súper difícil. Porque claro, hablar en pocos segundos, en pocos minutos, la investigación de uno no es fácil. No, no es fácil de repente. Y ponerlo en palabras simples, pero espero que me haya comunicado bien y lo hayan entendido. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a ver qué resulta. Recuerden comentar, opinar, seguirlo en sus redes sociales. Muchas gracias por ver.